¿Cuál es el objetivo de la Liga? Estuvimos buscando la portería contraria, estuvimos distendiendo el balón todo el partido y bueno, como te digo, lamentablemente no pudimos hacerlo. Fueron otras cosas, yo creo que suerte, contundencia, ahí un solo discuido tuvimos atrás y nos la metieron, entonces es importante corregir eso y saber que lo que se viene es muy importante y no podemos seguir así.